Gracias Miguel, hoteleros del departamento del Valle se suman a las campañas de solidaridad y ponen a disposición del sistema de salud 500 camas para atender pacientes diagnosticados con COVID-19. Los hoteleros encabezados por Cotelvalle han puesto a disposición de todas las autoridades departamentales 500 camas que pueden ser utilizadas con pacientes diagnosticados con COVID-19 que necesiten monitoreo no de cuidado intensivo. Esta iniciativa fue resaltada por la Secretaría de Turismo del Valle, la cual señaló que tal vez este sea uno de los sectores más afectados de la región por esta emergencia sanitaria. Los hoteleros encabezados por Cotelvalle, el premio turístico hotelero, encabeza del presidente Gutiérrez Oscar Guzmán, han puesto a disposición de todas las autoridades alrededor de 500 camas y puede ser incluso más. El Centro de Eventos Valle del Pacífico también ofreció su espacio para la adecuación eventual de camas. También para los médicos o el personal de salud que necesite estar al lado de sus familias, porque lógicamente al estar en las clínicas, al estar expuestos, pues puede tener algún riesgo y tampoco es conveniente que se vayan a sus casas, sino que se pueden hospedar en estos hoteles o en estas camas que se están habitando. Desde la Gobernación del Valle señalaron que este es un mensaje de apoyo en momentos de gran dificultad para la región que enfrenta esta situación por cuenta del COVID-19.